Hola a todos chavales y chavales, bienvenidos a Freakeando Estamos en el segundo episodio de Resident Evil 2 Remake El juego donde los haya Y bueno, pues nos quedamos aquí con el tito Leon En la comisaría de Raccoon City Ciudad mapache para los amigos Nos habíamos encontrado a Marvin Que bueno, como podéis ver, pues Marvin Se ve que le han mordido Y bueno, Marvin, que te voy a decir yo, verdad Creo que está la cosa Está la cosa jodida, Marvin Casi hago el chiste y hostias Lo he pensado rápidamente, eh Que vamos, que... ¡A comisaría! Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Creo que ahora con el cuchillo... Eso es Como me lo he imaginado ¡Qué predecible eres, Resident Evil 2! Remake Mi primer día no va como esperaba ¡Hostias! Lo mismo te digo, Leon Bueno, este ya es en mi segundo día, bro Pero me lo esperaba esto, Leon, más... Más calmado ¿Son hierbas de toda la vida? ¡Oh, sí! ¿Molición? ¿En serio? ¿Así de fácil? Bueno, pues eso quiere decir Que nos vamos a encontrar a muchos zombies Por culeros A ver Qué mal, coño En el antiguo Aquí era donde te encontrabas En el antiguo Aquí te encontrabas con el chupador, tío O sea... Ya está en cinco minutos, tío ¡Hostia, chaval! Venga, ya, colega Puto gore de cojones, eh Sí, ya... Ya le veo venir yo a este Este va a caer, ¿a que sí? Hombre ¿Está ahí aquí? ¿Qué pasa? Matilda ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Ah, que podemos abrir la ventana ¿En serio? ¿Dónde? Vale, sí Que necesitamos la llavecita del trébol Míralo, tío, eh Mira Mira, mira esto O sea, hola ¿Qué os he dicho yo, tío? Que está aquí Que está aquí Que está aquí Nuestro amigo el chupador Es que cómo lo sé Es que vamos Como si... Vamos Como si lo hubiese parido, tío Es que los chupadores son ciegos Como el tiranosaurio Si no te mueves, no te ves No, eh... Son ciegos Entonces, si vas despacio No hace ruido Me cago en tu puta madre No hace ruido No hace ruido No hace ruido Uno de los refugiados Nos ha atacado en mitad de la noche Causando la muerte de un oficial E hiriendo a otros tres La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien Que se ha venido abajo Por la presión 26 de septiembre Una turba ha atacado la comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes pudieron ponerse a salvo Tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil escapar de este lugar No podemos arreglar las comunicaciones Así que permanecemos aislados 27 de septiembre Ha habido una trifulca Perdón, ha habido otra trifulca En el lado oeste de la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas Y solo quedan unos pocos supervivientes Todo está sucumbiendo al caos David Ford Ha sido el que ha escrito El mensaje Pues... Pues vaya Pero hija de puta De mierda Yoles Que le vuelas la cara Que te vas ya A la mierda Pero tío Pero tío Que te quedes ahí tío Nada Pija de puta Es que encima Es que gastas balas A más no poder Es que había algo en la mesa Me ha aparecido Cuando hemos entrado O sea Y abren las puertas Tío Es que yo flipo Yo flipo gente De verdad Ah no Aquí era Aquí era Aquí tenemos El mapita Vamos Qué bien Pues... Sí Pues por esta puerta Claro Eh ¿Qué dices tío? No me jodas O sea que no podemos Y entonces Hay que dar la vuelta Gente Hay que dar la vuelta Tío Hay que dar la vuelta Y ahora nos vamos a encontrar A la vuelta De verdad tío De verdad Qué malas ideas Que tienen Hombre Qué mal rollo tío Todos los Sony Que te están encima Con casco 7.1 Gente Estoy preocupado Por la integridad física De Leon S. Kennedy La verdad Espera Y ahora este se cae ¿Cómo lo sabía? ¿Qué ha sido eso tío? ¿Por qué se ha quejado? Coge esta linterna Leon Que es más grande Es que tío Es que esto de De ir y venir Por el pasillo Que no hombre Que no Que se os ve el plumero Tío Que se ve Que se ve Que el Que el Ay Pero tío ¿Y qué hay que hacer aquí? Es que no entiendo Deja o algo ¿O qué? ¿Y qué tengo que volver Con Marvin? Entonces Marvin De que ha servido Todo lo que hemos hecho Marvin ¿Eh Marvin? Ah Calla Es verdad tío Pero si aquí tenemos ¿Dónde estaba Míralo Aquí está el león Tío Y tenemos El El diario este Se abría el inventario Aquí ¿Eh? Salud objetos Ya hombre Pero es que no quiero ver eso Cuaderno de la gente Aquí lo tienes El gatito Espiga de trigo Y águila A ver Pero si aquí ¿Es esto? Espiga de trigo Y águila Miradó Toma ya Medallón del león ¿Eh? ¿Eres tonto o qué? Lionese Kennedy Jodido El El colega Claro Y cuando ponemos Los tres Sí Pero el pasaje Aún no está abierto No me dejan Apuntarle Tío Si la punta Se quita la pipa Qué movida Chaval Y que tengo Oh Pero si hay aquí Un spray Chaval Estoy ciego ¿No? Lo siguiente Tío Eh Y por aquí Hay más cositas Por aquí No hay nada más Eh Es que no sé ¿Qué cojones Hacemos Tío? Porque Claro Aquí no podemos Es que a ver Un momento Tío El cuaderno Este La estatua Y la del caballo No la hemos visto ¿A qué no? La del caballo No la hemos encontrado No me colores El gusto Aquí no hay nada Aquí la otra vez no entramos No sé No sé O sí No Aquí no hemos entrado Tu prima La de cuenca A ver No tenemos nada Que nos indique Olvídate ¿Qué es esto que es? Pollo de la ciudad Te damos la bienvenida A Raccoon City La ciudad de tus sueños ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City Es una ciudad Vibrante y dinámica Con una larga historia Es como si te estuvieran diciendo Aunque trabajan aquí Unos hijos de La gran puta Somos un sitio guay Para vivir En esta guía Te presentamos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj O la estatua de la diosa En el vestíbulo Son recuerdos del pasado Orfanato Llave de pica De los cojones Vale De momento El leoncito Lo tenemos Creo que en el otro lado No se podía ir Porque también nos pedían La llave de pica Y que tenemos Tío Me volvemos a meter Por debajo De las rejas No tiene ningún puto sentido Míralo Aquí no se podía Y en el fondo Ya no hay puertas ¿No? Pues no sé Puto mal rollo Y es que por donde hemos ido Ahora O sea Es que no había No había No había Por donde ir No, y ahí nos pide pica Y aquí no hay nada Tío O sea Tenemos el pasillo Este mal rollero Pero que ¿Qué? Sí, pero ahí hay una sala Tío Míralo ¿Qué, tío? Por ahí se puede Se tiene que poder ir ¿No? Pucha, tío De verdad Es que Este va a ser un puto mal ¿Qué es? Pero por aquí, tío ¿Qué? ¿Qué es? Es que no sé ¿Qué me indica? ¿Qué quieres que haga? No entiendo No entiendo ¿Qué quieren que haga ahí, tío? Se supone que tenemos Que conseguir un objeto No, tío Aquí no hay una mierda Y da todo el puto mal rollo Esto, eh Que ya lo sé Que ya hemos venido Que no ha pasado nada Pero que, tío A mí me ponen tensión Tronco Y es que aquí, tío ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quieren que haga? Usar la pipa Usar la pipa, hombre Revienta el candado Ese, tío No me jodas No se puede A ver Obviamente no Eso yo creo Lo hacíamos todos Antiguamente Antiguamente Lo intentar Como fuese Entrar en los sitios Tal Que era como Que no Anda Anda Mira 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 ¿Dónde era? Uy, vos Uy, vos Chaval ¿Y este qué? ¿Qué le pasa a este? Ah, vale Vale Me lo cargo, gente O ¿Qué le pasa? ¿Qué hace ahí? ¿Qué quiere? ¿Tacar unas chocolatinas? Claro El hambre Zombie Anda ¿Y allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hijo de puta? Pero en qué Cara De De Mongolín ¿Qué tiene? ¿En qué momento? Bueno, sí Yo también para este tiempo ¿No? ¡Mierda! Hostias Hostias O sea, a este sí que le he hecho un fatality ¿Ya está? Tío, es que me he gastado un mazo de munición aquí para nada, tronco Sí Pero ¿y por qué han entrado, tío? Qué fuerte, tronco Es que lo de que sepan abrir Hostias ¿Cómo va esto? Anda ¿Cómo? Vale, vale, vale O sea, que si quiero abrir Esta Esta Es la 109, ¿no? La 109 Eh, aquí hay más cosas, tío 106 109 106 102 Vale Eh 109 Sí 109 Y de... ¿qué? ¿Ahora lo cojo? Le arraigó Le arraigó 109 106 102 10 1, 0, 0, 2, ¿no? Anda, anda mi madre. 1, 0, 6. Claro, el 1, 0, 2 está cerrado. No podemos hasta que no pongamos la tecla, tío. Qué movida. Este es el 1, 0, 2. Claro, el 1, 0, 2 y el 1, ¿qué es esto, tío? Rollo de película. Ahí va. Vale, espérate un momento, que nos vamos a tomar una de estas. Eh, aquí hay una nota que dice esto. Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Sugiero que quien sea responsable de este pollón encuentre las teclas de repuesto y lo arregle ya. Sabes quién eres, cabrón. ¿Quién si no la cagaría de esa manera? Pues... no lo sé, no sé quién ha sido, pero... pero vamos, que sí es para... darle un toque, ¿eh? 2, 0, 8. 2, 0, 8. ¿Tenemos munición de escopeta? ¡Hola! ¿Por qué? Claro. ¿Qué tenemos aquí? Solo escopetón, tío, tío. O sea... Vale, pues lo que vamos a hacer de momento va a ser tirarnos de aquí. Joder, tío... ¡Qué putada, tío! ¿Dónde están las...? Quiero las teclas de repuesto, por favor, eh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno. Tu primo. Esto se va a... pero vamos. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero K? Toma ya. ¡Ahí ya no! Sigue vivo. ¿No? No. Le revienta bien la cabeza, ¿eh? No, no puedo cogerlo ahora. ¡Qué putada, chaval! Usos de pólvora, munición de pistola, pólvora por dos, cartuchos de escopeta, munición de más... No queda munición en la comisaría, así que use bien la pólvora, sí. Pero... Informe de la operación. 28 de septiembre a las dos y media estoy solo con otros tres. Sin armas, sin munición y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficina... El oficial Philips. La oficial Philips. Joder, no sé leer, chavales. Sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo esto en lugar de cuando todavía era un museo. Bueno, descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Sí, no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien infectadas, pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese túnel. Bueno, no nos están contando nada nuevo tampoco. Primera tarea del novato. Leon S. Kennedy, eso es para nosotros. Te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras. Una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros. Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Teniente Branagh. O sea, que es S.B. Marvin. M.S.B. No, tío. Si no hay... Si no hay B, Max. ¿Y cuáles son? No entiendo, tío. Ah, mira. David Ford. O sea, la D. Buah, chaval. No me digas que voy a tener que mirar esto por internet. La M. Y la R. La D. Y la M. MRD. Y eso va a ser en este lado, ¿no? No, M.R. No, tío. MRS. No, tío. No, tío. No. Bueno, alguna será. MRS y aquí son David, Elliot, aquí sí es S.E.D. ¿No? Bueno, David, Elliot y el primero. Tienen que estar tirados por aquí, por el suelo, ¿no? ¿O qué? Ah, mira. Joder. Una M. ¿Una M? Una N. Bueno, parecía más difícil lo que era al final. Eh, ¿pero qué haces? Liones de Kennedy. Eh. ¿Es tonto o qué? ¿E, D, N o qué? No. N, E, D. Entonces. Eh, ¿pero qué haces, tío? Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Vale. ¿Y esto qué hace? ¿Me lo puedes contar? Tu inventario está lleno. Pues nada, gente. Nos vamos a comer una plantita de estas. Para poder coger esto. Que esto ahora lo combinamos, ¿no? ¿Y qué hace? Una pieza... Ah, vale. Genial. Matilda se llama la... ¿Por qué se llama Matilda la pistola? ¿Me lo puedes contar? Vale. Genial. 24 balas. No se entran ahora. Ok. Hostia. Antonio. ¿Qué te he visto? ¿En serio, chaval? Jo, 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 jo. ¿Quién arranca las putas piernas? ¡Mierda! Esa de ella, eh. Uh. Vale. ¿Eh? ¿Qué no? Pero, tío. Pero, ¿qué dices? ¡Caloro, chaval! ¿Pero que sigue vivo? Yo, rico. Y esto, ¿qué, tío? Es que... ¿Cuál es la combinación de eso? ¿Macho? Hay una combinación. ¿Acaso? Eres pesado, ¿eh? Eres pesado. Quizás... Quizás eres muy pesado. Y la combinación de eso, tío. Es que vete a saber, chaval. ¡Uf! Igual desde ahí no se ve, pero... Estoy un poquito tenso. Voy a volver con Marvin, tío. Voy a volver con Marvin, tío. Porque... 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 Porque aquí no hay una mierda. Y yo las combinaciones esas. O sea... ¿Dónde coño estaba? Ah, mira, una taquilla. Y hay munición. Genial. ¡Ja, ja, ja! Ponen la taquilla. ¡Qué, qué bien! ¿Qué es eso? Pólvora. Venga. Pues ahora sí. La cogemos, ¿no? Puto mal rollo, tío. Me había parecido que había alguien fuera. Sí, de hecho es que hay alguien, ¿a que sí? Estoy yendo yo ahí un gruñido raro. Espero que no, tío. Que aquí las teclas están, ¿no? Que aquí las teclas están, ¿no? Que no. Que no. Que no. O que no. Como se me levante. Claro, ¿y yo ahora? Hola. Es que me da todo un mal rollo, gente, de verdad. Pues tenemos que ir por allí, tío. Me cago en la hostia, chaval. Y este va a romper la ventana justo cuando pase yo, ¿a que sí? Como si te hubiese parido. ¡Ay, qué cabrón! Pues... Pues estamos bien. Bueno, vete a tomar por el culo, tío Chavales, chavales, que me da, que me da, eh, que me da algo, te lo juro, por Dios, eh Que casi me, 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 me da aquí, madre mía, chaval Puso un montón para encender la lámpara correspondiente, ábrela, ¿qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Caja fuerte portátil ¿Qué caja fuerte portátil? No tiene una mierda, ¿qué dice eso? Y por ahí no puedo pasar ¿Pero qué decía esto? Caja fuerte portátil, instrucciones Pulsa un montón para encender la lámpara correspondiente, ábrela, encendiéndolas todas Debes pulsar los botones en orden, pulsa el botón equivocado, hará que todas las lotes apagan y tendrás que empezar la secuencia de nuevo No sé muy bien de qué me habla, pero vale Ahí va Ahí va Nuestro amigo Voy a grabar poquito más, así que igual hoy no ha sido el episodio más intenso del mundo, gente Pero es que voy cagao Es que no puedo Sí, venga Debería de volver con Marvin Pero es que no me dejan Hostias Qué hijos de puta Qué fuerte, tío, por favor Daba todo el mal rollo, tío Ey, y esto ¿Estas iniciales cuáles son, tío? ¿Estas iniciales qué? ¿Y esto? Uh, la llave de pica, tío ¿Y ahora qué, tío? No puedo recuperar el objeto al deshacerte de él ¿Quieres deshacerte de este objeto? Sí, que le den por culo A la puta llave esa de mierda La del almacén ¿Vosotros creéis que nos iban a dejar deshacernos de un objeto que vamos a necesitar más adelante? Ya os digo yo que no ¿Me cago en...? ¿Pero qué? Al loro, chaval Al loro Al loro O sea, me acabo de cagar Pero... Pero bien Os he dicho yo que estaban los chupadores Os lo he dicho yo Os lo he dicho Os lo he dicho Estoy cagao, estoy cagao, tío No puedo yo con estos juegos, te lo juro Es que no puedo, chaval Es que es una puta tensión ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder Hostia puta Sí, menos mal, chaval ¿Qué pasa? Garabatos de alguien Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así, que así sea Me divertiré un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Para... Pero acabar tan pronto no es divertido Así que mejor le doy a ese lunático con delirio Es algo de... Por lo que chillar de verdad Si quizás le dé un juguetito y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Me pregunto qué hará Hablas de justicia y orgullo Pero cuántas veces arremetiste contra mí Tu superior Sí, eres un buen poli Tan bueno que deberías morir Dios, qué divertido Me hace falta música Vale Un perturbado de... De la puta cabeza Por lo que estoy viendo Hostia, chaval Ah, que podemos... En serio, chaval Vamos a tener que detonar eso Más munición Oye, no me gusta, tío ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Estás vivo, hijo de puta? No Bueno, entonces yo te caí Me la pena Leon, soy Marvin Necesito que vengas cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá En serio, dios En serio En serio Joder Ya de, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Se ha perado? ¿Dónde ha ido, tío? Ay, dios mío Esto está petado, chavales Esto... Los de porculo Cabrones Qué puto susto me han dado, tío De verdad Qué hijos de puta, tío Pero, hola Joder, chaval Soy malo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Es que no he dado ni una Joder Eso digo yo Liones de Gennedys Joder Anda 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 Pero tú ¿De dónde has salido? Genial Me está sonando uno Por detrás, tío Toma Toma Pero Te quieres caer al suelo Hija de puta Hija de puta Hija de puta Anda, mira Cuando están en el suelo Son prácticamente inofensivos Prácticamente Me había dicho que lo sean, ¿eh? Estos todos se van a levantar A ver si ¿Qué es esto? Libro rojo Bueno Venga ¿Para qué es esto, tío? Libro rojo El manifiesto comunista Nos acaban de dar O como Ahora Hija de puta, ¿eh? Tío, por el amor de Dios No te levantes ya, coño ¿Qué tengo que hacer aquí? Venga, hombre Que tengo que Pero, tío Ah Eh Sí Mantener ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada ¿Qué tengo que hacer? Joder Qué pesadilla, chaval ¿Qué tengo que hacer? Que no se mueve No lo entiendo Por favor Y esta vez le pica Genial, vamos Usar Anda Anda Vamos, Jack Está aquí Marvin Marvin, amigo Lo he pasado muy mal Joder Es una mierda, Marvin Venga No me digas No me digas Has vuelto Ven Mira Dime, Marvin Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Es Claire Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Vale Pero es que estamos en la mierda Gente O sea Eh, tenemos baúla ahí abajo Sí, pero es que ¿Y qué dejo? ¿El libro? No voy a dejar nada Por si acaso ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Hostia puta Hostia puta, tío Esta Claire ahí, claro Es lo que nos acaba de enseñar Claire Espera Enseguida voy Vale Hostia puta, tío Uh, vibra el mando mucho, eh Claire Esto que va a petar o algo Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Eh, por desgracia No ¿Cómo lo llevas? Como típicos chavales De instituto de peli americana No, me parece a mí ¿Sabes de tu hermano? No Aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos ¡Ya puta, tío! ¡Qué puto susto, coño! Bueno Ya sabes lo que hay Sí Hora de final Hombre, chica pirata de ahí No te preocupes por mí Cuídate también Siempre Siempre me adelantan He llegado a decir, eh Claire, debes ir ¡Ya! Venga, Claire Chica Eh, saldremos de esta Los dos Claro, hombre Claro que sí Por supuesto O sea, a mí lo que me sorprende esto es Que... Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin, ¿me recibes? ¡Marvin! ¡Mierda! O sea, a mí lo que me sorprende Tío Es que no No están cagados ¿Sabes? En plan de... ¡Hostia, tía! ¿Pero qué coño pasa aquí? Que está todo lleno Zombies Que... Me cago en la puta ¡No! Oh... ¿Cómo lo llevas, tía? Pues mira, aquí ¿Y tú? Pues... Bueno, pues vamos Vamos saliendo adelante Como uno puede Eh, en serio, tío Si solo tengo cinco balas, chaval No, uh... ¿Qué coño? LB El recao Hijo de puta LB de porculo ¿En qué? ¿Está aquí, qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! El fusible aquel, tío Pues sí Ahora ¿Qué es esto? Venga, pues por qué no Eh, de todas formas A ver un momento, tío ¿Cómo funciona esto? Combina la calidad De calidad normal Combina dos de estas Para crear munición de pistola Genial Pues... A por ello Vale Y ahora Pico, cabrón Pico, que puta, tío Es jodido, eh Es jodido Es jodido ¿Qué es? ¿Qué había aquí? Más munición No, no ¿Intercambiar de qué? ¿Qué dice? Vale Siempre me dicen esto, tío ¿Qué? ¿Qué quieres para yo? No Vamos a jugar aquí Al corro de la patata En serio Hasta luego Hostia puta, tío Hostia puta, tío Hostia puta No puede ser, gente Si en lo del posible Era por aquí ¿A que sí? ¿No era aquí dentro? Era aquí dentro, tío Lo del posible o no Estoy yo flipando No, tío No, tío No, tío No era aquí 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 Ya, tío Ya, tío, es una mierda ya De verdad ¡Oh, oh, oh, oh! ¿En serio? ¿Willi? ¿Pero no hay suerte, tío? Me quedo loco Dios Pero no mueren, tío ¡Pero que te mueras ya, hombre! ¡Pero que te mueren! Bueno, chavales, esto... Se lo han flipado, ¿eh? Yo creo un poquito con la dificultad, tío O sea, que hay demasiado por todos los lados, tío ¿Y esto qué? ¿Esto todavía es que entran, no? Intenta él salir Muy avispado, leo No sé qué, Neryx No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.